Es una ofensiva laica, porque el laicismo tampoco es criticable. Yo recuerdo un discurso del Papa Benedicto XVI en París, incluso reclamando las virtudes del laicismo, siempre como se entienda como un espacio no religioso, que también hay derecho de que las personas y los ciudadanos no tengan sentimientos religiosos, pero respetando naturalmente las creencias y los sentimientos religiosos de los que así los tengan. Esto, lo que hay, aunque se escondan bajo asociaciones de España laica y de utilizar, es una ofensiva anticatólica. Y tú lo has dicho muy bien, porque van exclusivamente contra la Iglesia Católica y además amenazan por todos los frentes. También hay que decir que la Iglesia Católica se merece, entre comillas, no voy a decir que, porque desde luego los católicos no se lo merecen, pero la jerarquía... ¿Estás pensando en el abad de Montserrat, por ejemplo? Bueno, estoy pensando también en el arzobispo de Madrid. O sea, el arzobispo de Madrid recibió a Rita Maestre, cuando todavía estaba procesada y antes del juicio, para mostrarle toda su solidaridad y el apoyo. Incluso hizo algún tipo de declaración que...